¿Tú sabes quién es? Niki Ma, el predi Ajá ¿Cómo, cómo dice? Tú eres esa princesa que yo quiero Y sin ti no sería feliz Amor es lo que siento por ti Aquí dentro de mí Mi corazón me hace decirte Tú eres esa princesa que yo quiero Y sin ti no sería feliz Amor es lo que siento por ti Aquí dentro de mí Mi corazón me hace decirte Vamos baby al hotel una y otra vez Sé que a ti te encanta, sé que a ti te gusta Tú me contaste que de mí estabas enamorada Baby, este es el momento Tú hiciste un juramento De que me ibas a complacer Baby, vamos esta vez Sin que nadie se dé cuenta No se dará cuenta Tu marido de lo que estamos haciendo Baby, vamos en este momento Tú y yo la pasaremos muy bien Vamos baby Al hotel estaremos hasta el amanecer Baby, dame así Baby, mueve así Baby, dame así Baby, mueve así Tú y yo estaremos en el hotel Tú y yo hasta el amanecer Haciendo mil locuras Haciendo travesuras Como dice el tía Haciendo mil travesuras Travesuras Haremos tú y yo Esta noche Baby, vamos al hotel Sin tener que esperar más tiempo Vamos Porque tú y yo hacemos algo lindo Vamos baby Yo te juro que te lo haré muy bien Te daré muchos besos Y te haré el amor A como es Vamos No esperemos más tiempo Que tú y yo No tenemos que esperar más tiempo Vamos baby Que el tiempo se va Y el tiempo es oro Vamos baby Que tú y yo estaremos Hasta el amanecer Sé que tú me deseas Y yo te deseo Vamos Este es el momento Sé que tú me deseas Y yo te deseo Vamos Este es el momento Baby No perdamos más tiempo Mi reloj dice Que ya es noche Tú y yo estaremos Besándonos Dándonos Miles de abrazos Haciendo travesuras Que nos olvidaremos No dejaremos pasar ni un segundo Tenemos que disfrutar De estar juntos Porque en el día No se para Y tú y yo no estaré No queremos Estar solos Tú y yo Haciéndolo Tu sabes Mickey Mouse Tienes 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 Gracias por ver el video.